Por eso saludo la presencia de don Julio Pacheco con nosotros y además lo importante que es para los chicos poderse desarrollar. Chicos a los 20 años a veces me dicen ya no son tan chicos. Si no son porque hay un matiz de desarrollo probablemente en Sudamérica en algunos países que recién sucede después de los 20 años. Por eso la importancia de estos torneos y cuando el señor Schuller me comentó del interés que ellos tenían ha sido la verdad que fue largo el proceso de maduración de este evento pero que creo que al final da sus frutos, va a poder caminar, estoy seguro que va a ser exitoso y sobre todo va a tener continuidad en el tiempo que es lo que buscamos. Ya veremos que otro torneo podemos hacer más adelante pero hoy día enfoquémonos en esto, hoy día enfoquémonos en lo que representa este torneo de Copa Libertadores que tanta tradición tiene en Sudamérica cuya primera edición en la categoría sub-20 se hace en el Perú. Muchísimas gracias y Berner, muchas gracias a grupos Telefónica, Movistar, Media Network que ustedes representan. Muchas gracias a todos los participantes y estamos seguros de que esta unidad que hoy día tenemos con un medio de comunicación y con un grupo tan importante también se va a traslucir en una nueva política alrededor de todo lo que significan los medios de comunicación. Muchísimas gracias. Ahora vamos ganando la Copa Libertadores Así la juventud viene gozando La Copa Libertadores Es la Copa Libertadores Y en todo el Perú Se siente mucha alegría Algarabía y corazón Colombia, Chile, Paraguay Brasil, Argentina, Ecuador Venezuela, Uruguay México, Bolivia y Perú Y así es que el éxito se viene a cabo acá en Lima, Perú en esta Copa Libertadores Sub-20 Muchas gracias y la Policía Nacional presente Ahorita lo vas a ver Al medio de los equipos Al medio de los equipos Ya, patadita, patadita Patadita, patadita Ya, mira para acá, mira para acá Ahorita lo vas a ver